Lluvia El aguacero aquel que me trajo hacia mí Era una tarde gris y la lluvia cayó Como se mojó lo que sentía por ti Lo había arrastrado por las cunetas Mis sentimientos y mis sufrimientos Se iban alejando Y el aguacero iba soclavando mis ilusiones perdidas En la cuneta el agua arrasaba una parte de mi vida Y caminan los amantes bajo el aguacero vivo enamorado Y yo sufriendo en silencio porque no estás a mi lado y sufro Y a la gota de mi un día caída En una tarde gris Se ha llevado un poco de tu amor Debajo del aguacero pero la lágrima no se nota Y mi corazón se muere lentamente gota a gota Y a la gota de mi un día caída De una tarde gris Se ha llevado un poco de tu amor Es que el cielo se está nublando También mi vista se nubla Y yo no sé si es la lluvia O soy yo el que estoy llorando por ella Y yo no sé si es la lluvia Música Eres lluvia que me causa pena y dolores La lluvia que cae del cielo, la que cae a borbotones y me mata Cada gota de lluvia caída en una tarde gris Se ha llevado un poco de tu amor Óyeme Jerry, que el aguacero que pasa que gris está cayendo, es un diluvio Gota a gota de recuerdo de tu amor Lleva Lluvia cruel Lleva 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 Lleva